¡Aleluya! Quita tus manchas y las arrugas desde tu traje de santidad Porque con manchas y con arrugas con el Señor tú no te vas Porque tus manchas y las arrugas son esas cosas que tú no quieres dejar Esas te manchan tu vestidura, tu traje blanco de santidad Déjalo todo, no te detengas porque muy pronto tarde será Quita tus manchas y tus arrugas, mantén tu vida en santidad Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo que es la verdad Que una iglesia sin manchas y arrugas pronto el Señor viene a buscar Que una iglesia sin manchas y arrugas pronto el Señor viene a buscar ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!